Se venían unos borrachos, cruzaron la intercesión totalmente ilegal en rojo, mi carro dio muchas vueltas. Tras ese accidente, Yolanda Romero, de 25 años, en ese 1991, quedó en coma un mes, sufrió múltiples heridas y cirugías, meses seguido en el hospital, años de terapia para volver a caminar y hablar. Un milagro, afirma la inmigrante de México. ¡Wow! Hasta aquí llegué. Tras recuperarse y seis años después, y a través de su hermano José de Jesús Romero, ciudadano americano, sometieron una petición familiar para regularizar su estatus. Yo me olvidé del caso porque constantemente decía que las personas que somos latinos, el proceso es más largo. Pero en 2016, su sobrino Giovanni Romero le recortó. Yo le dije a mi tía que viniera a la oficina, que aquí está un abogado muy informado y que no deje perder la petición que se mandó hace mucho tiempo. Comenzaría lo que considera su segundo milagro. El abogado en inmigración, James A. Price, tomó su caso y corrigió errores del primero. Es fascinante, señala el abogado. Su solicitud seguía abierta. Aún no llegaba su fecha de prioridad, pues para mexicanos y otros latinos, a través de hermanos, la espera para obtener la residencia puede ser de 20 años o más. Me siento muy privilegiada. Creo en las leyes. Me da gusto que esté bien, ya contenta, que pueda seguir su vida. Check to see. Si tienen un caso pendiente, no lo olviden, llamen para saber qué pasó. Si cambiaron de dirección, notifiquen a inmigración. Y si pueden arreglar a través de un ser querido como un hermano, que Dios te bendiga. Aprovechen. Muchas gracias. A ti también. Yolanda está feliz. Trabaja como asistente de enfermera. Puede caminar ya, por supuesto. Recuerde que cada caso es diferente. Le recomiendo que consulte con un abogado experto en leyes de inmigración. ¡Gracias! ¡Gracias!